A continuación me presento un resumen de noticias breves a la hora. En vista de que se aproximan los tres meses más lluviosos del 2016, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Comisión Permanente de Contingencias COPECO preparan el plan de trabajo para la siembra de postrera. El plan de trabajo para este periodo se prepara debido a que durante los meses más lluviosos en la mayoría de zonas de Honduras llovería tres veces más, arriba del promedio normal. En alerta a nivel nacional, se estima que solo en el departamento de Cortés han nacido unos 20 bebés con microcefalia. Según datos confirmados por especialistas en salud y confirmados también por la doctora Cecilia Ordóñez del Departamento de Epidemiología de la Región de Salud en ese sector norte del país. Si usted no toma las medidas de higiene en su casa y está embarazada, corre el peligro de que su bebé pueda nacer con esta temida enfermedad. El Sistema Nacional de Emergencias 9-11 entregó a la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional unos 268 expedientes contentivos de denuncia de la población en contra de efectivos policiales que presuntamente realizaron actos ilícitos en su proceder. Los resultados, como siempre, están a la expectativa. A través del proceso de reubicación de docentes, proyecto que arrancó en 2012, la Secretaría de Educación ha logrado beneficiar a unos 700.000 escolares a nivel nacional. Lo que esta dependencia estatal no ha podido detener es el tráfico de plazas, los cuales cada vez más están latentes y vigentes. Este fue un resumen de noticias breves. A la hora, les informó Mariel Arteaga.